Desgraciadamente sí falleció anoche a las 11, 11 de la noche. Nos habían avisado su familia, ustedes recordarán que aquí todavía nos había dicho su hija, María Eugenia, su nieta Carmen, que se acuerdan que hasta lo comentamos, que ya se le había desaparecido el derrame, que de repente le quitaban el respirador y ya ella poco a poco iba respirando por ella misma. Pues desgraciadamente ayer a las 11, 11 de la noche fallece nuestra gran Carmelita Salinas, 82 años de edad, con una carrera increíble. Ella inició desde muy niña porque le gustaba imitar. Ella desde en su casa imitaba y todo, ella es de Coahuila, y decía a mí me gusta esto y empezaba a imitar que sea Lucero, que sí, o sea, a quien le pusiera la luchavilla, a la misma luchavilla, bueno, una carrera la verdad impresionante, llegó a hacer películas para Hollywood y hasta tiktokera. Mi querida Carmelita Salinas, así te recordamos. Carmen Salinas Lozano, una mujer trabajadora, talentosa y carismática, actriz, cantante, política y comediante, Carmen Salinas. Gracias. 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 Gracias a su talento, ternura y carisma, llegó su gran aliado, la televisión. Bajo la dirección de Ernesto Alonso, debutó en la telenovela La Vecindad en 1964. Después, importantes producciones más, como La Frontera, Sublime Redención y El Chofer. Años más tarde, incursionó en el cine con la película La Vida Inútil de Pito Pérez. Después, en 1975, se ganó el reconocimiento del público con el personaje de La Corcholata en Bellas de Noche. Gracias. Y lo hizo con la obra Cada Quien Su Vida. Rafael Inclán y Daniela Romo la impulsaron a volver a los programas musicales. Y con esto, llegaría uno de sus proyectos más importantes, Aventurera. En este musical, debutó como productora teatral, una sorprendente producción que lleva más de 10 años en cartelera y que ha llegado a Broadway, Nueva York, Hollywood y, por supuesto, toda la República Mexicana. En 1999, participó en la cinta Todo el Poder, con otro de sus papeles memorables, Doña Cleófas. Además, fue presentadora de uno de los shows más polémicos, hasta en Las Mejores Familias. Actuó en la producción norteamericana Hombre en Llamas, al lado de Denzel Washington. Telenovelas como Mariala del Barrio, Abrázame muy fuerte, Triunfo del Amor, porque el amor manda y mi marido tiene más familia, solo por mencionar algunas. Incursionó en la política como diputada en 2015. Actualmente se encontraba en grabaciones de Mi Fortuna es Amarte. Siempre se caracterizó por decir lo que pensaba y defender a los seres que quería. Estuvo casada con el compositor y músico Pedro Plasencia, con quien tuvo a Pedro y María Eugenia Plasencia. En los últimos años, se mantuvo tan trabajadora como siempre. Nunca pensó en retirarse. Abrió su canal de YouTube, donde compartía su vida y grandes anécdotas de su carrera. Su gran carisma y simpatía fueron garantía de un espectáculo para recordar. Fue galardonada en Nueva York por los premios Asociación de Cronistas del Espectáculo. Además, recibió las palmas de oro bajo la tutela de Arturo Ripstein. Destacó como actriz, comediante, imitadora, empresaria y productora de teatro. Más de 65 años trabajando. Un nombre que sin duda alguna está escrito con letras de oro en la historia del mundo artístico de nuestro país. Hoy murió Carmen Salinas. Noble, trabajadora, cariñosa, simpática, atenta y dadivosa. Descanse en paz. Carmelita, claro que te vamos a extrañar y ahorita en estos momentos acaban de anunciar que sí, su velorio va a ser en Galloso Félix Cuevas a partir de las once y media de la mañana. Todos los que quieran irse a despedir de nuestra gran Carmelita Salinas. Por supuesto, todos van a ser bienvenidos porque eso era lo que le gustaba a mi querida Carmelita Salinas. Descansa, descansa en paz, amiga. Así es, estaremos por supuesto con más información. Gracias a ti mi querida Maguicha, nos vas a tener todos los detalles de todo lo que surja con Carmelita Salinas. A las 10 de la mañana tenemos programa especial de Carmelita Salinas para que ustedes se queden terminando telediario, se queden en esta frecuencia de Canal 6. Perfecto, pues muchísimas gracias Magu, gracias Mike. Vámonos con más información.